... Encontrarnos con el senador nacional Omar Perotti desde los comienzos de tu carrera política y relacionados con estas entidades intermedias es como que te fuiste comprometiendo cada vez más con esto del comercio exterior pero hoy hay un gran desafío de adaptarse a tantos cambios globales que hay, ¿no? Siempre hubo desafíos en el comercio exterior primero los miedos de cualquier empresa pequeña de salir al mundo de cómo adaptar su producto cómo poder entrar cómo conseguir la calidad pero sin duda que el cambio estamos viviendo hoy se ha acelerado enormemente por la aceleración que la tecnología y la automatización le ha puesto no solamente al mundo de los negocios sino a cada uno de los productos y esto ha puesto en tensión a las estructuras que organizaban el comercio hoy pensar que algunas cosas de la OMC no avancen era la Organización Mundial de Comercio y era el patrón donde había que mover si los acuerdos comerciales eran los que estaban hoy es como que entró en una discusión donde sin duda hay una incertidumbre mucho mayor y los mercados se mueven con mucha cautela esa creo que es la caracterización que hoy tenemos para movernos y esto obliga a estar mucho más cerca a estar mucho más en red a estar con un acompañamiento y una coordinación de las acciones del sector público con el privado realmente no solamente necesarias imprescindibles para sostener empleo y cuidar a nuestras empresas se están anunciando tareas que se llevan adelante como para descongelarse dice la relación es Mercosur-Unión Europea la Unión Europea tiene sus propios problemas pero ¿qué precio vamos a pagar? ¿o qué riesgo corremos ante esta posible integración mundial? hay que ser muy cuidadosos y creo que hay que incorporar que es lo que ha pasado en los últimos años lo que ha pasado en los últimos años no solamente en la Argentina con nuestros sectores productivos sino también lo que ha pasado en el mundo cada acuerdo comercial antes estaba planteado como la posibilidad de incrementar las posibilidades de trabajo de inversión porque se suponía que había intercambio de productos que alguien fabricaba personas físicas fabricaban en un país con el otro y ese intercambio era virtuoso era positivo hoy muchos de esos intercambios tienen adentro producción a través de robots con automatización es decir, no hay una intervención de personas en la generación de ese intercambio claramente lo que antes era un análisis donde se decía tantas toneladas exportadas tantos millones de dólares exportados hoy algunos ya miden cuántas horas de trabajo estoy poniendo en ese producto o no cuánto conocimiento estoy exportando o no y esto obliga a otros acuerdos comerciales a negociar de manera totalmente diferente a la que se hacía algunos años en pocas horas nuestro país va a estar representado en Hamburgo Alemania en la reunión del G20 pero quizás seguramente habrá que estar preparado para la próxima reunión G20 2018 que se va a hacer en nuestro barrioche en nuestro país será oportunidad para que establezcamos la solidez necesaria para pelear por nuestros derechos y defender nuestras ideas yo creo que lo primero que hay que tener claro es que el G20 es un club de grandes donde estamos nosotros no creernos que por estamos allí somos tan grandes como todos los otros lo que hay que tener es una estrategia regional para negociar en el G20 una estrategia de Mercosur para negociar en el G20 Argentina es muy pequeño en relación a su poder y su capacidad de negociación o fortaleza de negociación frente a los países más desarrollados del mundo sería ingenuo creer que Argentina se puede sentar sola de igual a igual creo que allí hay que llevar el peso de la región para poder incidir positivamente en un nuevo esquema que ese G20 pueda contemplar en una distribución más equitativa de las posibilidades en el mundo gracias por tus reflexiones Omar y como siempre sabés que estamos aquí presentes porque Rafaela lo sentimos como parte de nuestro gran contenido periodístico de tipo regional y sabés que en comercio exterior Rafaela lo ha sabido llevar en el nivel más alto para nuestro país el sector autopartista hemos compartido muchas misiones comerciales y sabés que por motivo del día internacional de la cooperación el presidente de Colinagro estuvo en Paraná y estuvo reunido con el gobernador Gustavo Bordet y aprovecharon a debatir la problemática del sector productivo pero también nosotros aprovechamos a reflexionar por esta situación difícil de la economía regional y cómo llegar a quienes tienen la posibilidad de decidir a favor de ellos de la pandemia